¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Dios les bendiga! ¡Saludos para todos nuestros amiguitos fieles a nuestro programa de Semellitas del Reino! ¡Bienvenidos! Chloe, ¿te has puesto a pensar que Dios ha sido muy bueno con nosotros los niños por permitirnos tener una familia? ¡Claro que sí Ian! Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros porque tenemos una hermosa familia. ¿Niños, ustedes han dado gracias a Dios por su familia? ¡Ah! Si no es así, los invitamos para que se unan con nosotros y clamemos a Dios por nuestras familias. Chicos, y hablando de familia, ¿sabían que Jesús tenía hermanos? ¡Así es chicos! Y eso lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 55, y dice así... ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre, María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Ahora sabemos que Jesús tenía hermanos. Bueno, chicos, fue un placer compartir con ustedes este dato curioso. ¡No lo olvides! Y ahora los dejaremos en compañía de la pastorita Deiri y Joy. ¡Bendiciones! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!